Actualmente el 80% de la población en el municipio del Mezquital vive en pobreza y 10% en pobreza extrema. Esto fue confirmado por su alcalde Iván Soto Mendía. En ese sentido, una familia come en promedio dos veces al día o posiblemente una vez. Asimismo, el Edil comentó que deben trabajar los tres órdenes de gobierno para que el municipio pueda salir adelante. La cifra es aproximadamente del 80% a nivel municipio. ¿En pobreza? En pobreza. ¿Y ese total en pobreza extrema cuánto está? En pobreza extrema es el 10%, el 20% son las comunidades que se encuentran en vías de desarrollo. Es un tema bien especial, el tema de la alimentación. Hay familias que logran tener sus dos comidas al día y estamos viendo mecanismos que desde la administración podamos estar ahí apoyando a las familias de manera directa. Pues la calidad de la comida pues no se clasifica, no se puede comparar con las comidas de la ciudad. Son comidas muy básicas, muy básicas que ahí es donde los niños pues sufren de desnutrición porque no son los mismos alimentos. Música